y bueno yo que es lo que vamos a ver hoy vamos a ver un trailer de un juego que al parecer tiene bastantes dislikes más que likes en el canal oficial de playstation que va a ser un juego llamado life of the black tiger que se va a lanzar para playstation 4 este año al parecer hay que dejar claro que es un juego para playstation 4 que tenga en mente que es para playstation 4 o sea quiere decir que es para la nueva generación y que debe tener los mejores los mejores cosas que hay hasta el momento no para juegos sólo hemos visto como cinco segundos pero no la verdad que esos cinco segundos te ven el juego de manera espectacular se ve que va para juego del año pero es tremendo no entonces que hay que empezar con esto y bueno hay que empezar con este juego pero o sea vean esa entrada gloriosa las animaciones el gameplay o sea los guardias esos los hunters se ve que es como un estilo rpg algo así la verdad devil my black tiger o sea las animaciones que están excelentes es la reencarnación de danse inferno no mira su amor sale de corazoncillos hoy puedes pescares fija el realismo te da hambre y comes pescados Y lo pones en tu boca Y luego si quieres voy a cenar un cocodrilo Me vale madre Y te lo comes Y te comes a un cocodrilo, obviamente Y luego siempre trae Marcas de garros en su Pecho Vean ese protagonista, la verdad Simplemente Y luego mira como los garros Se pasan a tierra y como brinca Pero ve como explota Te trae como que dinamitos en las garras Yo creo que lo daría Empezar a ahorrar todo mi dinero Y invertirlo en ese juego Se nota Que nos trae grandes cosas innovadoras Que salieron en Playstation 2 Para el Playstation 1 Esto es como que wow Lo malo es que sale para el 4 Como que se atrasaron un poquito Se tardaron en sacarlo Yo creo que llevan como 10 años en progreso Lo posaron como 9 Y lo volvieron a retratar Pero pues la verdad Muy contento de que vaya a salir este juego La verdad es demasiado especial Si quieren Si quieren ver el enlace original del juego Pues lo están en la descripción Donde pueden ver que está subiendo La página oficial de Playstation O sea Ya pasó los filtros De Playstation Para subirlo O sea imagínate Es como Soy un creador de videojuegos Y veo este juego ¡Ah! Juego del año Voy a subirlo al canal oficial de Playstation Para que todo el mundo lo mire Y le dé dislike Y si piensan que es alguna broma O algo acá De que Playstation Pues quiere sacarnos unas risitas Pues no Porque ya llevan varios días El trailer ahí puesto Y no lo han quitado Entonces Aparte que no es Esto se ve bastante oficial No es día de bromas El día que lo subieron Entonces si fuera El día que se hacen las bromas Pues Está bien No pero no es ese día Es un día común y corriente No se celebra nada O sea No sé quién en Sony Pensó que esta sea una buena idea Pero la verdad Se lo agradezco muchísimo Porque este juego se ve Como que uno de los que tienes que tener Para un Playstation 4 O sea Con este exclusivo Olvídense de Nintendo Switch Xbox One De la PC Con este exclusivo Sony O sea Ya Ganó Ganó así Al parecer El creador de estos juegos Son juegos de Android Y pues Si estudiaban Android Sería creíble Pero No puedes pasar un juego De celular A Playstation 4 Hicieron un juego de celular Para el Playstation Eso es el futuro Yo Lo que me gusta Es que Lo estamos viendo En HD O sea Y parece 480 Vean ese video O sea Obviamente Lo tienes que ver en 4K Para ver los gráficos En su esplendor Vean eso Para ver como las texturas Y el modelo del personaje Están mal posicionados Que las garras Se las pasan en el suelo Espérate Ve Ve la escena del cocodrilo O sea Está sangriento Nivel God of War Este juego La verdad No Lo mejor Es el segundo Es el segundo El segundo 8 ¿El segundo 8? Bueno El segundo 9 O sea Esos Esos cazadores Era Ese realismo Como Kain No Pero déjate O sea Los cazadores Están trabajando Con los venados O sea Son del mismo equipo O perro Que esas cosas Y los Espérate ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? ¿Atrás hay Un humano? A ver ¿Pinche indígena? Sí, sí, es cierto No lo había visto A ver O sea O sea ¿Quién no quiere ir Por la vida Rasguñando Al mundo Y luego Con tu pareja Tigre Como 10 lobos Y un tío En los mata Y se enamora de otro tío O sea, acción, romance Realismo, porque tienes que comer O sea, ¿qué más quieres? Quiero que es un tíger que se lo pasa Arañando y comiendo Come de todo Que mata a cocodrilos a fregazos Todo el año, muchachos Ya viene una franquicia Que vino para quedarse Si está ahorrando de que no va a comprarme las tubas No, 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 olviden eso Compren este juego, se los recomendamos Se ve excelente Este juego fue clasificado Para gente mayor de 17 años Porque incluye violencia intensa Y sangre Eso es lo que estoy hablando, o sea, te estás comiendo un cocodrilo En vida real No, 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 pero si acá dice en la descripción del video De Playstation Que fue clasificado para gente madura Vamos a la descripción A ver qué nos quieren decir Sí, o sea, está tan mature Violencia intensa Y sangre Y ya tenemos el juego del año O sea, un contendiente Muy, muy fuerte para el juego del año 2017 Y la verdad La verdad No creo que ni Last of Us le quite el puesto O sea, se ve Ni Ni Legend of Zelda Si ya vieron el trailer de Zelda Pues muy padre, ¿no? Y toda la cosa Pero este 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 es el juego de verdad Este Este es lo que tienen que conseguir Y bueno, sin nada más que decir Aquí les vamos a dejar en la descripción El link del trailer oficial Para que vayan Lo vean Y con toda confianza Vayan Y dejen su dislike Ahí Ahí, o sea, con toda confianza Es más, saben que hay que hacerlo Ahorita en vivo Llegan aquí Donde están las vistas Y al dislike Le dan ahí Un click Boom O sea Bien merecido que lo tienen Estos Estos desarrolladores Así que pues Hagan eso Si no quieren ver ese juego En su consola O sea O sea El juego de regalo Del próximo mes De Playstation Plus Si quieren que Fragárselo de a huevo Porque dicen Yo pagué mi plus Y no tengo que sacarle provecho Y voy a jugar este juego La verdad Están pensando ¿Qué podemos regalar? Este juego O sea Esto Esto va a vender consolas Va a vender plus Va a vender todo Obviamente Si no se han dado cuenta Todo esto es broma La verdad Se ve Horrible O sea Se esqueros El juego El juego Por desgracia No es una broma Solo nosotros Somos la broma Nosotros somos la broma El juego Si es muy real Y bueno Ojalá Lo disfruten Igual aquí les dejamos El link Para que lo vean Con sus propios ojos Y chao Chao Nos vemos Ahora hay que contar Una Dos Te da click Tres No se puso A ver Ponle pausa A ver Otra vez El inicio Otra vez Corazzo Le inicio De coger Y chao Lo